Saludos mi gente, vamos a hacer un injerto lateral de naranja en mandarina y en limón. Este es el donante, este es el árbol donante, así es que de aquí vamos a sacar nuestra vareta para injertar en limón y en la mandarina. Recuerden que la vareta tiene que ser del mismo tamaño del patrón. Y una vez que comprobamos que es del mismo tamaño, hacemos un corte inclinado en la vareta, un corte uniforme. Un corte en bisel liso y uniforme, para que al momento de injertar esta vareta pegue bien en el patrón. Luego de esto hacemos un corte en el patrón, un corte vertical aproximadamente de un centímetro justo en el lugar donde vamos a injertar la vareta. Ahora en nuestra vareta hacemos un corte del otro lado, un corte inclinado también, para que al momento de injertar pegue, si no es del un lado, es del otro lado. Coincidan las uniones y nuestra savia pueda transferir del patrón hacia la vareta. Ficamos bien que coincida cambio con cambio, tanto del patrón como de la vareta, para que la savia pueda ser transferida y no se nos malocre el injerto. Ahora es momento de encintar, puedes hacerlo con un pedazo de plástico sacado de una funda plástica, como yo lo estoy haciendo, o puedes obviamente conseguir cinta de injertar, cinta de jardinería. Entonces cualquiera de las dos formas están bien, solo que en cada vuelta que tú des con la cinta, debes ir templando y verificando que coincidan tanto la vareta como con el patrón, que coincidan los cortes, que coincidan cambio con cambio para que el injerto tenga éxito. En cada vuelta no olvides, tienes que estirar la cinta para que tanto la vareta como el patrón queden bien sellados y no tener problemas de ingreso de aire y se nos pueda malograr el injerto. Así es que eso es importantísimo, al momento de encintar, hacer coincidir cambio con cambio tanto de la vareta como del patrón. Entonces ya en unos 20, 25 días estará listo el injerto y nos podremos dar cuenta si es que he aprendido o no el mismo. El encintado es un paso fundamental en el injerto, no me voy a cansar de recalcar, este es un paso muy fundamental, ya que nos va a permitir que tanto la vareta y el patrón se unan perfectamente y coincidan el cambio con cambio para que la sabia no sea interrumpida y no se nos malogre la vareta. Así es que así estamos haciendo, estamos siguiendo las normas del encintado, dando vuelta por vuelta y estirando en cada vuelta para cumplir con ese objetivo que es hacer coincidir cambio con cambio, tanto de la vareta como del patrón. Y una vez terminado el encintado, revisamos que todo esté bien, que haya quedado muy bien y ahora vamos a proceder a cortar, a podar un poco las ramas que están muy largas, para que la vareta quede de un buen tamaño con brotes, que se yo, de unos 3 o 4 brotes que puedan salir, ese es el tamaño y el adecuado para el injerto. Así es que acabamos de cortar lo que consideramos que está de más. Y así es como nos ha quedado nuestro injerto. Y finalmente hay que ponerle una funda plástica para que el injerto no se deshidrate. Bien mi gente, gracias por haber llegado hasta acá, trabajo concluido y no se olviden suscribirte al canal.